shalom, shalom, muy buenas tardes tengan que gusto saludarles soy el Roe Fernando Isaac Roe de la congregación Java Ministerios transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México para todo el mundo quiero enviar un grato saludo a todos nuestros amados congregantes guerreros valientes estoy muy orgulloso de todos ustedes amadas ovejitas y también enviarles un grato saludo a todos nuestros amigos seguidores y simpatizantes de todo el mundo porque estamos transmitiendo para todo el mundo desde aquí de este punto donde el eterno ha colocado esta hermosa sinagoga esta hermosa congregación judío mesiánica estamos transmitiendo para todo el mundo a nuestros amigos desde eeuu norteamérica centro y sudamérica un saludo también a nuestros seguidores en españa en madrid en granada y en sevilla un saludo también a rusia enviamos un saludo también hasta por allá para ruski un saludo a todos ustedes pues estamos muy contentos aquí con una emisión más de cafeceando y aprendiendo palabra que ricura que bárbaro pues es un gusto para mí una vez más estamos muy contentos porque ya terminamos nuestro compromiso con nuestro criador y hemos celebrado rosh hashaná y ha sido de gran bendición para todos nosotros y es muy grato y muy hermoso para para nosotros haber vivido experiencia espiritual y mística tan grande tan maravillosa y como hemos enseñado la obediencia trae bendición así que la mayoría de nuestras ovejitas han empezado a recibir bendiciones que se desatan de celebrar estas fiestas solemnes como el eterno manda con la directriz correcta así como nuestro machia también nos enseñó que debíamos de cumplir con todos estos preceptos y estos estatutos y como una congregación sana una congregación temerosa de hashé lo hemos estado haciendo y hemos concluido ya con este este precepto que nos han mandado el señor a cumplirle y ha sido de gran bendición de verdad es una bendición maravillosa poder cumplir poder instruir poder enseñar a todas las personas que están interesadas en hacer la voluntad del creador estamos transmitiendo en tiempo real así que bueno pues yo te pido que te pongas cómodo que te pongas adobe para poder disfrutar de esta hermosa enseñanza que se ha titulado yom kippur la fiesta de la expiación un tema maravilloso y es el día más sagrado que hay en los cielos y por tanto en la tierra es el día más maravilloso y más hermoso que pueda haber en toda la existencia los ángeles se postran ante este día porque es el día en el que el eterno muestra la mayor carga de misericordia para todos los hombres para todos aquellos que somos fieles al creador pues ahorita lo vamos a ver vamos a ver con amplitud vamos a dar esta enseñanza maravillosa así que bueno quiero que te abroches el cinturón te traigas tu cafecito tu vasito de agua pero acuérdate que el programa se llama cafeceando y aprendiendo palabra traite tu cuaderno traite tu pluma también para que hagas las anotaciones pertinentes abre tu corazón abre tu entendimiento permite que esta palabra entra a tu vida para que puedas tú transicionar estas cosas son para la gente que ama a dios estas cosas que estamos enseñando y que enseñamos en nuestra congregación es para la gente que desea realmente obedecer al creador desarrollar una relación robusta profunda y extensa con nuestro dios a través del machías y desde luego que desea anhela y espera bendiciones hay un dicho tan grande que nos enseñan los sabios que dice así nadie puede creer en lo que no conoce así que el judaísmo del machías es un judaísmo de conocimiento de sabiduría de entendimiento para poder acceder a las esferas superiores de bendiciones de milagros de concesiones y obviamente todo a través del machías y así de esa manera reconociéndolo a él transicionar más allá de la muerte hacia una vida eterna por lo tanto nosotros tenemos una muy buena vida aquí y en el siglo venidero la vida eterna gracias al retoño de david esperamos su segunda venida sea prontamente y en nuestros días que bárbaro que gozoso estoy jon kipur jon kipur es el día de la expiación hoy vas a aprender grandes secretos grandes revelaciones y grandes verdades las cuales el machías nos vino a enseñar fíjense que su servidor como tantos años que tengo enseñando la palabra ha sido de gran bendición pero en estos días que como congregación hemos estado enseñando las fiestas solemnes las celebraciones santas que son por la eternidad y que desde luego el machías nunca vino a abrogar ni vino a quitarlas ni vino a hacerlas a un lado al contrario él vino a enseñarnos a cumplirlas en él y que es posible y que toda aquella persona que ama al machías que ama al creador es injertado en el olivo original que se llama israel no se llama evangélicos no se va no se llaman cristianos no todo aquel que ama al dios de israel y que ama al machías es injertado al olivo original y juntos fuimos llamados a ser un solo pueblo entonces el machías los profetas y los apóstoles vinieron a ser un solo pueblo y ese pueblo se llama israel y estamos muy contentos de decir que israel está presente en ciudad victoria un amén a eso y un aplauso al padre que les parece que bárbaro ojalá estuviera mi congregación presente ahorita así que vamos a disponer el corazón si vas a hacer algún comentario si vas a hacer alguna aportación que sea de bendición si que sea de bendición para todos nosotros promovemos el respeto el amor al prójimo promovemos las buenas costumbres y así que bueno si alguna persona no está conforme yo les pediría que nos comuniquemos con respeto que seamos respetuosos de esto que estamos haciendo y logremos ser una sociedad superior una sociedad de mayor nivel espiritual de mayores valores sociales así que mis amados vamos a continuar quiero pedirte que te traigas tu pluma para que hagas tus anotaciones así como también quiero pedirte que nos escribas a nuestro correo electrónico escríbenos a nuestro correo electrónico todas tus inquietudes tus dudas que puedan surgir del tema del día de hoy porque es una enseñanza es una enseñanza de gran importancia de mucha trascendencia y seguro estoy que va a ser de muchísima bendición para tu vida si necesitan las personas instrucción necesitan conocimiento necesitan sabiduría y desde luego necesitan una buena cobertura que les permita lograr una buena relación con el padre una transición efectiva hacia una buena vida si nosotros no nos quedamos con las experiencias emocionales no nos interesan las emociones no nos interesa la manipulación nos interesa el conocimiento la sabiduría y el entendimiento para creer porque nuevamente te lo repito nadie puede creer en lo que no conoce así que la palabra del señor transforma a las personas transforma a todo aquel que quiera transicionar a ser las personas temerosas inteligentes sabias entendidas nosotros no formamos personas manipulables no formamos no queremos gente ignorante en el reino no se ocupa gente ignorante gente carnal gente sin compromiso no gente con compromiso en su relación con el eterno gente que transicione gente que conquiste gente que se equilibre gente que logre ahora sí que lograr el equilibrio en todas las áreas de su vida victoria en todas las áreas de su vida y de esa manera impactar en el reino que tanto se necesita miren al término de rosh hashaná el año nuevo bíblico voy a aclarar algo no es el año nuevo judío error 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 eso está fuerte déjenme tomo un sorbo de café no es el año nuevo judío es el año nuevo bíblico bajo el calendario bíblico que el eterno ha establecido desde el principio de los tiempos rosh hashaná empieza a correr a partir de la formación del hombre hasta el día de hoy y han pasado cinco mil setecientos ochenta años de la formación de adán derivado eva hasta el día de hoy así que a partir de ese tiempo año con año se celebra el eterno se lo ha pedido a sus hijos yashua jamashia nuestro salvador lo celebró también y nos dijo hagan esto sin dejar de hacer esto otro nunca se olviden de lo más importante de la torá que es la fe el amor la misericordia así que eso es lo que estamos haciendo eso es lo que estamos enseñando no estamos judaizando estamos retornando a casa estamos retornando a las cosas correctas las cosas que fueron desplazadas y que se implantaron cosas equivocadas y que ahora el mundo evangélico que son hijos de roma dicen eso ya no es para nosotros ellos dicen que eso es para los judíos nada más hoy te voy a demostrar que no es así y también dicen que cuidado con esas cosas cuidado con que con obedecer la voluntad del creador cuidado con hacer la voluntad del eterno pues creo que habría que evaluar muy bien esa advertencia carnal que no es nada bueno y que no viene de los cielos muy bien quiero aprovechar para saludar a mi hermanita ninfa maldonado ninfa garcía saludos y bendiciones a esperanza verde anonis bendiciones a eric eric malito te mando un abrazo saludos shalom mi hermanazo román bendiciones román alicia bendiciones mi hermanita alicia bendiciones gaby hernández mi hermanazo julio césar caballero bendiciones mi hermano shalom zoraida estrella patricia almanza ahorita ahorita saludamos a todos los demás comparte por favor esta emisión que estás estás se está transmitiendo en vivo compártela es poderosa palabra poderosa palabra de conocimiento de entendimiento y de sabiduría para tu vida vamos a empezar vamos a empezar con este tema yom kippur yom kippur qué significa significa el día de la expiación vamos a aclarar algo no hay que confundir expiación no hay que confundir redención y no hay que confundir perdón ok son tres cosas diferentes expiar pecados redimir a la persona y perdonar a la persona son tres situaciones diferentes y todo empieza con la expiación ok el eterno estableció un sistema que les entregó a sus hijos desde adán hasta la destrucción del segundo templo el el sistema en el cual permitiría que nosotros estuviéramos conectados ante el creador con muchas limitantes porque antes de la venida del machia la única comunicación directa que había entre la humanidad y el creador era a través por un lado de los profetas y ya con el templo construido a través de los sacerdotes los coanim y los levitas de tal suerte que ellos hacían la conexión y en el caso del pecado la transgresión del hombre el señor entrega un sistema en manos de la humanidad para que las transgresiones las deudas que tuviera el hombre la impiedad la impureza y todas esas cáscaras que el hombre adquiere cometiendo transgresión fueran quitadas del hombre y pudiéramos estar bien delante del señor y así recibir bendición y este sistema consistía en que decíamos que el pecado nos lleva a la muerte entonces para que no muriera el hombre a causa del pecado para que no fuera consumido por el pecado para que no fuera entregado totalmente a la serpiente y destruido el señor da este sistema y dice bueno has pecado estás en muerte porque así lo dice la instrucción sin embargo no todos los pecados llevan a la muerte hay unos muy específicos ok y hay otros pecados que llevan a la esclavitud son dos tipos de pecado lo hablábamos cuando explicábamos en rosh hashaná pecados que llevan a la esclavitud y pecados que llevan a la muerte ambos tipos de pecados cuando se cometen llevan al hombre a descender de la presencia del creador y por lo tanto es entregado a las fuerzas oscuras para que sean abatidos para que sean golpeados para que les den palos y de esa manera regresen al señor con dos palabras claves que ya enseñamos ticún y teshuva haciendo arrepentimiento y la corrección de nuestras vidas de nuestros actos este sistema entonces establece que si una persona sigue la instrucción no va a morir a causa de sus pecados sino que va a morir un ser inocente y para que esta persona viva alguien tiene que morir y tiene que haber derramamiento de sangre y es así como el señor establece el sistema de expiación de pecados es decir los pecados que residen en el hombre a causa de sus actos son sacados son extraídos de su cuerpo de su alma y de su espíritu y son injertados son insertados en la víctima de sacrificio en la ofrenda de sacrificio y una vez que era degollada la ofrenda el derramamiento de la sangre de esa manera la persona quedaba libre de su pecado moría alguien en su lugar había derramamiento de sangre y así la persona era expiada y como consecuencia la persona era perdonada por dios y como consecuencia si la persona hacía un arrepentimiento completo y sincero y corregía su vida podía entrar a la redención es decir que implica la redención implica ser perdonado borrón y cuenta nueva viene la restitución la restauración y la recuperación del equilibrio en su vida de tal suerte que de esta manera antes de la destrucción del templo la persona podía acceder a ser perdonado a ser redimido a ser expiado a ser restaurado y nuevamente a ser reposicionado y legitimizado como hijo del eterno y estar limpio delante de Yahweh de los ejércitos y esto continuó durante siglos y siglos y siglos pero había una gran promesa donde habría un último sacrificio un último derramamiento de sangre una última víctima una última ofrenda para el perdón definitivo de todos los pecados del hombre y esta y este cordero preparado para ese día llegó llegó hace dos mil diecinueve años acorde al calendario gregoriano hizo su trabajo cumplió redimió expió perdonó y tiene el poder para restituir restaurar equilibrar a la persona y darle vida eterna a todo aquel que crea en él y cuántos decimos amén todos los que creemos en él y somos fieles seguidores y lo amamos a nuestro salvador y yo jamás ya pues bien en este sistema el señor le enseñó a su pueblo que hay un día en el año que en ese día todos los los sacrificios que se hicieron durante el año para ser expiados si en ese día se consumaría el perdón total de todos sus pecados por los cuales ofrecieron sin sacrificio pero que a su vez la persona hizo su trabajo de arrepentimiento hizo su trabajo de reflexión que esto empieza empieza en el mes de lul antes de rosca shana que es el día del juicio y en yom kippur es tan significativo porque en yom kippur se sella el juicio que se ha establecido sobre la persona así como también se sella todo lo que va a pasar con la persona en este año nuevo todo lo que va a ganar todo lo que va a perder si se va a enfermar o no si va a perder o no si lo van a correr del trabajo si tiene un nuevo empleo si si va a ser bendecida si va a tener hijos si va a perder un ser querido si va a morir ahí está todo en ese juicio y ya lo y ya lo estudiamos y yom kippur se sella ese juicio y ahora sí a partir de yom kippur viene todo lo que se ha establecido en ese veredicto para las personas por eso los días entre rosca shana y yom kippur que son 10 son días fundamentales para mover a misericordia al creador a través del machiach nuestro abogado y ese veredicto tome en cuenta nuestros buenos actos de misericordia de piedad de bondad que hagamos con el prójimo por eso estos días la misericordia el ser dador con el prójimo el ayudar al prójimo cobra mayor importancia y relevancia pero a su vez en el mundo espiritual la serpiente es de todos los días del año es donde tiene mayor actividad mayor actividad satánica porque porque la serpiente lo que hace es tratar de retener derecho legal de la persona y tratar de demostrar ante el juicio demostrante ante el juez que la persona es culpable y retiene el derecho legal sobre ella para seguirla afligiendo robando matándola destruyéndola minimizándola sometiéndola esclavizándola entonces hay mucha actividad de ambos lados por eso nosotros tenemos que hacer mucha misericordia en estos días ser dadores ayudar a la gente hacer misericordia con el prójimo dar palabras de aliento fortalecer a las personas así que eso es lo que estamos haciendo aquí en la congregación así como también ponernos a cuentas con el creador ponernos a cuentas con nuestro prójimo que ha sido un trabajo intenso el que hemos hecho aquí en la congregación estas son las cosas operativas que el judaísmo de Yahshua nuestro Mashiach nos enseña dónde está Yom Kippur dónde está la figura de Yom Kippur establecida por el creador en la Torah en la palabra del Señor déjame enseñarte esto vamos a ver si me acompañas a Levíticos capítulo 16 verso 30 29 en adelante dice así mira y esto tendréis por estatuto perpetuo perpetuo que es eterno para siempre para toda la vida por la eternidad en el mes séptimo que es este mes es decir el mes de Tishri así se dice en hebreo a los 10 días del mes es decir el próximo día 9 de octubre empieza en la tarde del día 8 y termina el 9 de octubre en la noche es un solo día Yom Kippur en el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros y ojo porque en este día escucha bien por favor escucha bien esto porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh ¿de cuántos pecados? de todos entonces aquí en este día es donde se hace vigente el perdón total de tus pecados si te arrepentiste gracias al sacrificio del Mashiach es en este día en Yom Kippur donde todo tu libro de la vida que contiene tus actos de transgresión vigentes te son borrados te son perdonados y no tienes deuda con el Creador ¿qué te parece? 31 día de reposo es para vosotros y vuelve a decir y afligiréis vuestras almas es estatuto perfectuo ¿qué te parece? hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y vestirá las vestiduras de lino las vestiduras sagradas tenemos también esta orden que nos da el Creador en el libro de números capítulo 29 verso 7 vamos al libro de números verso 7 vamos a ver capítulo 29 verso 7 escríbenos danos tus opiniones al respecto es muy importante que nos dejes saber tus opiniones capítulo 29 verso 7 dice así en el día 10 de este mes séptimo el mes séptimo es Tishri estamos ya en este mes y el día 10 es te lo repito el día 9 de octubre pero empieza el martes 8 de octubre cayendo el sol es cuando inicia la ceremonia aquí en la sinagoga para dar paso a Yom Kippur en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación por eso ese día todos vamos a venir a la congregación y afligiréis vuestras almas ninguna obra haréis y ofreceréis en el holocausto a Yahweh un olor grato un becerro esto ya lo hizo Yahshua por ti un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto pues bien aquí está hablando del sacrificio concreto que posteriormente se adopta en el en el templo y ya que es destruido nuestro Mashiach es quien toma lugar en ese sacrificio así que mi hermano ese es el fundamento bíblico de Yom Kippur es impresionante la verdad el trabajo que tenemos que hacer hay personas que dicen y que equivocadamente enseñan que Yahshua ya lo hizo todo por ti aquí vamos a aplastar el botoncito rojo que dice no es verdad no es verdad eso Yahshua ya hizo su parte pero te falta hacer la tuya quieres el perdón del eterno es necesario que vayas y te pongas a cuentas primero contigo primero tienes que ponerte a cuentas contigo y reconocer que eres pecador reconocer que tienes que enmendarte que tienes que hacer cosas buenas por ti para mejorarte ante el creador para ser un hijo del creador de calidad si y quiero hacer un paréntesis en este mes de octubre Tishri enseña a nuestros sabios que las personas grandes espiritualmente es cuando nacen que les parece esta revelación y curiosamente en estos meses nacieron nuestros patriarcas y también murieron nuestros patriarcas entonces es un mes importante es un mes grande 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 pues bien entonces resulta que tiene que haber una paz en tu interior reconocer que tienes que hacer un trabajo personal en el que reconocer tus fortalezas reconocer tus debilidades en donde estás reincidiendo en donde está tu problema que es lo que te hace descender de la presencia de Dios aceptar el problema y prepararte para enfrentarlo y pulverizarlo en el nombre del Mashiach destruir y aborrecer eso que te aleja y que te aparta del creador pues bien entonces tienes que hacer una introspección un análisis de tu vida para después ponerte a cuentas con el creador sin embargo déjame decirte esto a ver por favor para todos los evangélicos para todos los que niegan la Torah para todos los que niegan las fiestas aquí vas a aprender algo del por qué a pesar de que tú estás en el evangelio a pesar de que tú eres aceptas a Yeshua en tu vida y que te bautizaste y tu vida no ha transicionado y tu vida no ha cambiado y sigues en lo mismo aquí te voy a revelar uno de los grandes factores de por qué no sucede nada en tu vida escucha lo siguiente nuestro Mashiach enseña sobre Yom Kippur y aquí te va la revelación no puedes escucha bien y para todos los maestros que enseñan y niegan la Torah que enseñan que la Torah ya no es para el seguidor de Yeshua y niegan la Torah como vigente y niegan a Israel aquí les va aprendan bien toda persona no puede estar bien delante de Elohim al menos del Elohim de Israel al menos del Dios de Abraham de Isaac y de Yaacob y del Dios de nuestro Salvador no puede uno estar bien delante de él si uno antes no está bien con el prójimo así que por más que ores por más que pidas por más que todo por más que erres por más que declares y decretes si tienes deudas con el prójimo el eterno no te recibe y podrás decir que eso está mal déjame demostrártelo y esto que te voy a decir sale de la boca de nuestro Mashiach ahí te va listo lista ay que hermosa enseñanza señor vamos a aprovechar para saludar a ver vamos a ver Elena Helenita mi hija te mando un abrazo Lupita mi hermana Lupita Shalom bendiciones Ceci mi hermanita Ceci te mando un abrazo Pau González Pau un saludo hasta Buenos Aires Argentina Shalom y bendiciones para ti hermanita Damy Castro a ver Pau que nos dices aquí mi cumpleaños es el 8 de octubre wow Pau tu naciste en un mes grande el mes de Tishri y es cuando se hace la apertura de Yom Kippur que bárbaro eso tiene un gran significado en tu vida ojo con eso pon atención a ver vamos a ver Damy Castro Joan Hernández mi hermanazo Don Luis Morán Mendoza bendiciones Shalom Sonia Díaz Shalom bendiciones bendiciones a todos mi hermano Héctor que nos sigues en YouTube saludos a todos estamos colectados también transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube muy bien estamos contentos con enseñanza espero estés aprendiendo Sonia Raquel de Argentina pueblo del Señor un saludo a la hermana patria de Argentina bendiciones hasta Argentina que bárbaro que gusto y que alegría que nos abran su corazón y permitan que aventemos estas chispas de enseñanza estas chispas de luz que hacen que la oscuridad se vaya de la vida de los creyentes muy bien vamos a continuar que dice el Mashiach acerca de este proceso tan importante de Yom Kippur ahí te va Héctor García nos está saludando desde San Miguel de Allende Guanajuato bendiciones bendiciones Héctor García espero algún día estar por allá en Argentina también pronto pronto vamos a estar por allá en Argentina así que Pau saludos por allá Sonia también pronto 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 vamos a estar en persona llevando estas semillas de Argentina bendito el Señor que nos permita estar por allá pronto pronto van a ver vamos a visitar Colombia vamos a visitar Brasil así que Java Ministerios impactando a las naciones Baruj Hashem y en Guanajuato también vamos a estar por allá vamos a ver que enseña entonces el Mashiach al respecto al respecto el Mashiach dice lo siguiente Mateo 5 verso 23 en adelante y dice lo siguiente por tanto si traes tu ofrenda al altar de que ofrenda está hablando el Mashiach la ofrenda precisamente para lograr la expiación el perdón y la redención sacrificando a un animalito cuya sangre será derramada y que en ese animalito serán puestos los pecados de la persona la cual es expiada si entonces a eso se refiere el Mashiach a esa ofrenda porque actualmente se habla de que la ofrenda de los dineros no 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 error error contextual error de interpretación error por no conocer la cultura del Mashiach muy bien por tanto bendito bendito el señor dice así por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas es decir hay un trabajo posterior que hizo la persona antes de llevar la ofrenda quiero que entiendas que esta es la cultura del cielo la cultura del Mashiach cual es la cultura que antes de llevar la ofrenda para la expiación tenemos que hacer algo que esta a continuación de decirnos y enseñarnos el Mashiach que es ir a ponernos a cuentas con todas las personas ponernos en paz con nosotros mismos mira lo que dice pero como a veces el ser humano no nos acordamos de todas las cosas el señor cuando estamos delante de él nos recuerda y nos dice cuidado antes de que ofrendes antes de que entregues tu ofrenda hay alguien con quien tú estás en deuda hay alguien con quien tú tienes un problema que tienes que ir a arreglar por eso lo dice así el Mashiach y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti mira lo que dice deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano de que habla aquí nuestro salvador nos dice esto antes de reconciliarte con Dios tienes que ir primero a reconciliarte con tu prójimo porque esta es la llave que el Mashiach nos da para usar su nombre y entonces si ir ante la presencia del señor y en su nombre pedir perdón pero el mismo nos lo está diciendo antes de que te presentes a pedir perdón ante el creador primero ve y ponte en paz con tu prójimo y luego lo que dice y entonces ven y presenta tu ofrenda miren lo que dice ponte de acuerdo con tu adversario pronto con la persona que te ofendiste que te ofendió o a quien tu ofendiste a la persona que lastimaste o te lastimó ve a buscarla ponte en paz con ella lleguen a acuerdos si esa persona fue despojada o te despojó a ti lo que nos pide el Mashiach es que no haya nada que no exista nada en tu contra en relación a tu prójimo ponte de acuerdo con tu adversario pronto y escucha esto entre tanto que estás con él en el camino de que camino está hablando del camino del perdón que andas buscando el perdón pues ve y tu perdona y se supone que todas las personas que amamos al Mashiach tenemos que andar en este camino de la misericordia del perdón y de la fe no sea que el adversario te entregue al juez quien es el juez quien perdona y el juez te entregue al alguacil quien es el alguacil la serpiente que reclama derecho legal y seas echado en la cárcel que es la cárcel una atadura una ligadura una aflicción una calamidad de cierto te digo escucha estas palabras de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante la última lágrima el sufrimiento que le causes a la persona con tus palabras con tus actos el impacto que le ocasionaste negativo a esa persona lo vas a pagar por eso la persona no puede decir es que yo ya estoy bajo la gracia es que el salvador bueno como le dicen ellos Jesús ya me liberó perdón pero no estás mal estás mal enseñado estás engañado estás manipulado te mintieron porque quien dijo estas palabras es quien murió por ti para que fueras perdonado y el mismo te está diciendo ve y ponte en paz con tu prójimo para que puedas venir y ponerte en paz con el creador de aquí aprendemos entonces que el eterno nos manda a través de su hijo a que primero hagamos un trabajo de perdonar a quien nos daño y de que perdonemos a toda aquella persona que nos quitó que nos robó que nos ofendió que nos humilló que nos hizo mal pero a la vez nosotros también ir a pedir perdón eso es andar en el mismo camino con el prójimo que te parece vamos a continuar quiero saludar también a la familia requena que nos está viendo shalom bendiciones a elías y a ana bendiciones pao muchas gracias pao claro claro que si marita será de gran ayuda una buena orientación por allá en buenos aires a juani sabana juani mi hermana te mandamos un saludo bendiciones a Héctor García a mi hermano Héctor García a Miguel Ángel Solís también enviamos saludos bendiciones bendiciones a todos ustedes que nos están viendo comparte esta poderosa palabra comparte esta enseñanza que es importante para toda aquella persona que quiera estar bien delante del creador entonces de esto que nos enseña el Mashiach aprendemos que antes de llegar a Yom Kippur tenemos que hacer un gran trabajo de ir a buscar a toda persona con la cual tengamos deudas pendientes ya sea que nos deban o que debemos rápido a pedir perdón rápido agarra tu celular pide perdón vence ese orgullo vence eso y la persona que te haya dañado no estés esperando a que vaya a buscarte tú ve y dile sabes que lo que sea que te haya llevado a dañarme te perdono pero también perdóname tú que tal así es como debemos de actuar y eso es lo que nos está indicando nuestro salvador y ahora sí ya con todo eso ya estás listo para presentarte delante del creador y ser expiado a través del Mashiach y entonces sí te pones en paz con el prójimo y ahora sí ya vas delante del creador y dices lo que nos han enseñado los profetas y dice así esto es para que te reconcilias con el creador si se supone ya te reconciliaste con el prójimo porque no se vale decir es que él empezó es que él me hizo es que esto yo y cómo yo lo voy a buscar si él fue quien no eso no sirve eso no funciona en el reino de los cielos eso no funciona conforme a la instrucción de nuestro Mashiach cómo nos vamos a poner bien delante del eterno primero número uno ponernos bien delante del prójimo y ahora sí segunda de crónicas capítulo 7 verso 14 si se humillare mi pueblo humillación reconocer que estamos mal sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos esto es hacerte shubá humillarse pedirse el perdón entre unos y otros pedir perdón al creador confesar los pecados oramos buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos y nos convertimos perdón 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 y nos convertimos de nuestros malos caminos hasta entonces yo oiré desde los cielos y mira lo que dice y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra este es el trabajo que el hombre debe de hacer rumbo a Yom Kippur una vez al año si hacemos esto escuchen bien si hacemos esto entonces solo entonces todos nuestros pecados serán perdonados seremos lavados seremos limpiados y no habrá deudas en contra de nosotros en los cielos entonces hay que ponerse en paz con uno mismo hay que ponerse en paz con el prójimo y solamente así iremos delante del creador a comprometernos con el abandonar nuestros malos caminos y es así como recibiremos una gran nota y es así como se va a sellar nuestro juicio de Rosh Hashanah en Yom Kippur y es así como tendremos acceso a muchísimas bendiciones si que más incluye esto de ponernos en paz con nuestro prójimo que más hay que más hay en relación a esto mira Yeshua nos sigue enseñando cual debe de ser nuestra postura si mira déjame te enseño déjame lo buscamos escríbenos a nuestro correo electrónico ahí tiene nuestro correo electrónico ahí está java ministerios h-a-v-a ministerios arroba hotmail.com dentro de poco en ya no vamos a poder comunicarnos en youtube por eso es importante que tengan nuestro correo para cualquier inquietud nos escribas si escríbenos a nuestro correo electrónico ahí nos muestras todas nuestras inquietudes te vamos a responder no lo dudes muy bien ¿qué dice el Mashiach al respeto en nuestro trato con nuestro prójimo y qué es lo que debemos de hacer para enriquecer tu trabajo rumbo a Yom Kippur mira oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo no resistáis al que es malo es decir no entrar en controversia con la persona que nos hace mal antes a cualquiera que te hiera que te haga daño a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra no quiere decir que te dejes que te hagan daño quiere decir borrón y cuenta nueva que no le guardes rencor que no haya fricciones enojos ni resentimientos en ti para con esa persona y continúa y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no le rehuses oyeron que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestro enemigo bendecida a los que os maldicen hagan el bien a los que os aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen para que sean hijos de vuestro padre que está en los cielos quien hace salir el sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos es decir quien tiene misericordia y piedad sobre tanto los justos como los injustos sobre los malos y los buenos porque si amáis a los que os aman que recompensa tendréis no hacen también lo mismo los publicanos y si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto aquí Yeshua está diciendo nos está hablando de dos tipos de personas personas de calidad y personas de mala calidad las personas de calidad nos está diciendo algo importante las personas de calidad amamos ayudamos damos a las personas que no nos pueden devolver prestamos a quien no nos puede devolver damos a quien nos pide aunque no se lo merezcan amamos a quien no se lo merezca haciendo hincapié en que amar no es un sentimiento es una actitud de bondad de misericordia de justicia para con el prójimo entonces el mérito está en perdonar a quien te hace daño en ponerle la mejilla te acuerdas aquel capítulo cuando Yeshua es apresado y es llevado ante las autoridades y un soldado lo golpea en la cara que es lo que él pone la otra mejilla y le dice ¿por qué me golpeas? ¿qué te he hecho yo para que tú me golpees? Yeshua lo que está haciendo es razonar con esta persona y llevarlo a esta persona a una reflexión de que no tiene por qué hacerle daño a alguien que no le ha hecho daño eso es ponerle a otra mejilla borrón y cuenta nueva y ayudar a la persona pecadora a la reflexión y ayudarlo a que se eleve al creador también entonces estamos hablando de que una persona que actúa así es una persona superior en términos espirituales no superior al prójimo superior me refiero a una persona elevada una persona cercana al creador y esas personas somos llamadas hijos de Elohim ¿qué les parece? quiero enviar un saludo a Nora Rojas hasta Perú bendiciones mi hermana Nora bendiciones bendiciones gracias Barajot bendecimos tu vida bendecimos tu vida hasta Perú que bárbaro que bendición hasta donde las tecnologías que el eterno nos regala nos permite llegar y alcanzar a más personas y hablando de términos de perdón ¿cuánto tenemos que perdonar? ¿cuánto? ¿cuántas veces hay que perdonar a las personas que nos hacen daño? buena pregunta ¿verdad? Mateo 18 21 dice así entonces se le acercó Pedro y le dijo señor ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? y bien convenciero le dice ¿hasta siete? Yeshua le dijo no te digo que hasta siete sino aún hasta setenta veces siete setenta veces siete esta esta última frase es crucial y esta última frase está en la Torah entonces Yeshua habló Torah ¿qué es setenta veces siete? ahorita no es el tiempo de explicártelo solamente dame el voto de confianza setenta veces siete habla de una cantidad ¿qué es esta cantidad? muchos dicen infinito algo hay de eso pero tenemos que ser muy precisos a la hora de responder y a la hora de enseñar ¿qué es esto? ¿qué significa esto? mira déjame te explico setenta veces siete se refiere a lo siguiente setenta veces siete generaciones y ahí sí ya justifica el hecho de que tú digas infinito setenta veces siete generaciones ahí está la respuesta entonces ¿cuánto hay que perdonar? bueno déjame revelarte algo cuando nosotros no ponemos la otra mejilla cuando nosotros no contribuimos con nuestra conducta normada por la Torah a que nuestro prójimo transgresor se eleve lo que estamos haciendo entre otras cosas es violar el segundo gran mandamiento no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a su vez tampoco estamos cumpliendo con el tercer nuevo mandamiento que Yahshua nos da que amemos a nuestro prójimo como él nos ha amado y por lo tanto estamos cometiendo una gravísima transgresión y por ello nosotros no podemos ir a reconciliarnos con el Señor porque estamos faltando a este mandamiento entonces la pregunta es esta ahí te va mira ¿cuántas veces quieres que el Eterno te perdone a ti? ¿cuántas veces tú necesites perdonar ¿cuántas veces tú necesites ser perdonado? tú necesitas también debes perdonar a tu prójimo entonces la respuesta para Pedro fue esta precisamente ¿cuántas veces tú necesitas que el Eterno te perdone? tantas veces tú deberás de perdonar también a tu prójimo ¿por qué? por esto porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial ahí lo tienes mas si no perdonan a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas por eso les digo que todo aquel que diga que la Torah ya pasó que ya no estamos bajo la Torah que no es necesario guardar la Torah es una de las mayores mentiras y engaños que Roma ha enseñado y ha transmitido a través de los evangelistas la gracia es maravillosa por gracia eres salvo por gracia eres perdonado y por la misma gracia estás obligado tú a perdonar y si no perdonas aunque tengas al Mashiach tú no eres perdonado y no lo estoy diciendo yo y no lo estoy interpretando yo lo está diciendo quien te salvó y quien me salvó y quien tiene la mayor autoridad nuestro Yeshua Hamashiach y una persona que no perdona a su prójimo quien tiene algo contra su prójimo aunque de pura lengua le diga que sí perdona pero hay resentimientos adentro tienes deuda y por lo tanto el Padre a ti no te perdona cosas actos y por eso mucho creyente tiene al alguacil en sus vidas y tiene cárceles en sus vidas que no pueden lograr transicionar ¿qué les parece? es por eso que es obligatorio y meritorio ir a ponerse en paz con el prójimo gracias al Mashiach el reemplaza la ofrenda para que tú seas perdonado pero el Mashiach el cumple ese gran trabajo el derramó su sangre para que tú no murieras el te consiguió el perdón pero eres tú pero eres tú quien debe de ponerse a cuentas con el prójimo para poder acceder a ese perdón celestial el cual te va a llevar a ser perdonado completamente de todas tus transgresiones las que te arrepentiste las que hiciste trabajo para arrepentirte ¿sí? y en cuanto al verso que dice que afligirás tu carne se refiere a que ese día hay un ayuno de 26 horas pero eso te lo voy a enseñar a la noche a la noche te voy a enseñar todo el proceso que el Mashiach nos pidió que preserváramos y que cuidáramos y que él hizo también así que te espero a la noche vamos a transmitir la segunda enseñanza de Yom Kippur en punto de las 10 de la noche horario de la Ciudad de México despuesito de la celebración del Shabbat vamos a transmitir esta enseñanza el proceso de Yom Kippur por lo pronto ya te enseñé por qué es tan importante por qué es el día más sagrado para los que amamos al Eterno esta es la cultura del Mashiach esta es la cultura del cielo revelada y consumada en nuestro Salvador espero haya sido de bendición para tu vida esta enseñanza de Yom Kippur tratamos de hacerla lo más sencilla posible lo más comprensible para que tú tengas acceso a este conocimiento que logrará hacer que transiciones en tu vida yo te puedo asegurar algo si tú cumples con todo esto que el Eterno nos está pidiendo que guardemos el Mashiach te entrega el perdón total pero hay muchas personas que caminan por ahí diciéndose creyentes y tienen unas deudotas pendientes y no logran transicionar y ahí están atados están enfermos porque ignoran estas cosas pero a nosotros el Señor nos puso aquí en México en esta parte de México para llevar la luz para llevar la verdadera luz de la Torah quien se hizo carne quien se hizo carne en nuestro Mashiach la Torah es el verbo de Elohim quien se encarnó en el Mashiach y el Mashiach es la parte visible de un Dios invisible analiza bien estas palabras que te estoy diciendo si entiendes esta enseñanza el perdón que el Mashiach nos otorga será puesto sobre tu vida así que reflexiona en esto analízalo es más mira da el voto de confianza lo que dice el Mashiach atrévete a ponerlo por obra ponlo por obra lo que estás aprendiendo aquí y me dices lo que quieras si no viene bendición sobre tu vida y lo digo con tanta seguridad porque mira porque esto lo dice y esta es la verdad y esta es la luz y este es el camino que el Mashiach encarnó y nos vino a enseñar esto y esto se llama Torah soy el pastor Fernando Isaac pastor de la congregación Java Ministerios transmitiendo para todo el mundo a las 10 de la noche estaremos transmitiendo la segunda y última enseñanza de Yom Kippur vamos a transmitir en vivo la ceremonia de Yom Kippur no te la pierdas únete a nosotros corre la voz vamos a transicionar vamos a mira la Torah la Torah y lo que dijo nuestro Salvador que es Torah es una palabra escuche bien esto es una palabra que se vuelve carne por eso hay que tener cuidado como hablamos y como usamos las cosas espirituales esto es crucial lo entendamos todos la palabra que el Mashiach nos enseñó es palabra Torah es Torah Emit así es mi hermana Pau González tú lo has dicho Torah Emit la Torah de la verdad así es mi hermana que así quisiera que todo mundo lo entendiera cuando hablamos Torah cuidado porque la palabra de Torah se encarna a través del Mashiach se plasma se manifiesta en tu vida estés del lado de la luz o estés del lado de la oscuridad o estés en medio es decir eres de los vomitados eres de los que son rechazados por nuestro Mashiach y por nuestro Elohim pero donde quiera que te encuentres a la izquierda a la derecha o en el centro la Torah es palabra encarnada en el Mashiach y si tú la hablas se encarna en tu vida así que hay que tener muchísimo cuidado con esto quiero invitarte a que te unas a nosotros en nuestra ceremonia de Yom Kippur por primera vez aquí en esta ciudad vamos a enseñar a la comunidad a guardar este precepto que es eterno el Mashiach no vino a decir no Yom Kippur ya no sirve yo no lo encontré en ningún lado en los evangelios tampoco ningún apóstol dijo que esto ya no servía al contrario si tú escúchame bien si tú me haces caso las palabras que el Mashiach dijo y celebras Yom Kippur vas a ver las grandes bendiciones que vas a recibir durante 5.780 serás perdonado completamente y una persona que se le perdona todo en el Mashiach es una persona que recibe bendición que transiciona y vive en victoria en conquista y es más que vencedor soy el pastor Fernando Isaac Roe de la congregación Java Ministerios transmitiendo para todo el mundo le mando un abrazo bendecimos tu vida bendecimos a tu familia bendecimos a tus hijos bendecimos a tu cónyuge bendecimos a tu ciudad a tu estado a las naciones enviamos bendiciones en el nombre de nuestro Mashiach en el nombre del Baruch Hu que Dios te bendiga y nos vemos a la noche te espero bendiciones Shalom 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 Gracias por ver el video.